¿Y qué pasa mi gente? Les hablo Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Magic Life 2 Y en este caso, otro vídeo más de estos que os va a encantar Y es otro método, como habréis leído en el título Iba a ponerle truco, pero realmente no es un truco Porque no hacemos ningún tipo de combinaciones de tecla Ni bugueamos el juego, ni nada Es algo que el juego te lo permite legalmente Y que no es ningún tipo de truco O al menos yo considero que no es un truco A lo mejor ahora viene uno y me dice Pero Barragán, esto es ilegalísimo Pues bueno, aquí os dejo un método que he encontrado Que es, vaya, es la pollísima para encontrar armas amarillas a full sin parar y llenarte Vaya, el inventario de armas potentísimas y amarillas Y dirás, Barragán, ¿cómo es posible esto? Pues bueno, vamos a ello Para empezar quiero resaltar y recalcar que las armas amarillas que os van a dar Y que vais a conseguir, el daño dependerá del nivel en el que estéis vosotros Y el nivel en el cual hayáis avanzado de la historia, ¿vale? Si sois nivel bajito, os dará las armas de menos nivel Cuanto más nivel seáis, más daño harán las armas que os vendan, ¿vale? Dicho esto, porque si veis que mis armas son muy flojas O veis que son muy fuertes Pues dependerá de qué nivel seáis vosotros A lo mejor si son muy fuertes las que me están dando a mí Pues es porque sois menos nivel O si veis que son muy flojas es porque sois más nivel Dicho esto y dejando claro eso Que no tiene, yo creo No habría ni que explicarlo porque ya se sabe Pero bueno, vamos a ello ¿Qué vais a tener que hacer? Muy, muy, muy simple Tenéis que buscar una zona segura En la cual tengáis un vendedor y una cama, ¿vale? Buscar el símbolo de un saquito Y el símbolo de una cama, ¿vale? Para los que tengáis aún el bazar Es que no quiero hacer mucho spoiler Yo no dispongo del bazar en mi partida No hay vendedores Pero en el bazar hay dos vendedores, ¿vale? Así que tenéis una cama y dos vendedores Podréis hacerlo el doble En este caso yo lo estoy haciendo En una zona de pacificadores Y vais a ver lo simple que es El truco consiste, o el método consiste En dormir y pasar un día por completo Es decir, dormir, que se haga de noche Y volver a dormir y que se haga de día Iremos a ese vendedor Al vendedor del saquito Y nos venderá armas Armas en general Y trajes Pues bueno, el truco consiste en eso Dormir dos veces Es decir, pasar un día completo Ir al vendedor Ver que nos vende No nos vende nada amarillo Nos vamos a la cama de al ladito Dormimos dos veces Y volvemos a ir al vendedor Y así constantemente Y diréis Barragán, pero esto es un lío Y estoy de dormir todo el rato Gente, creedme Se duerme dos veces En 30 segundos Y las armas Vais a tener de fondo Que cada dos o tres días Que pasáis Os va a vender un arma O incluso dos armas amarillas Os puede vender arcos Mazos Machetes Porras de policía Todo tipo de arma amarilla Os van a vender Y es que os vais a enchetar vivos Vais a estar viendo de fondo Que yo os habré dejado varios ejemplos En los cuales a mí me da una porra Me da un machete Me vuelvo a dar otro machete Y todas las armas son diferentes Todas las armas O sea, no me da ninguna repetida Y ya tengo el inventario Llenísimo de armas legendarias Así que Ya sabéis Muchos me dirán Pero en Barragán hay armas lilas Que hacen más En Barragán hay armas verdes Que también son buenas Sí Hay armas que no son amarillas Que son buenas Pero las amarillas Tienen Todas Las bonificaciones Es decir Le puedes poner todas las modificaciones Tres modificaciones Y eso hace Que como veis Habréis estado viendo de fondo Hay una modificación Que le da más 50 de daño a tu arma Y eso Se nota muchísimo Dicho esto gente Este es el método Probadlo Y decirme en comentarios Que os ha parecido Y que Si os han dado muchas armas Que ya veréis como sí Y nada Si es así Dejaros un buen like Un comentario Suscribiros si no lo estabais Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!